¡Hola! Hola, ¿qué tal? Súper contento de estar acá De hecho, la primera vez que vengo Al Startup Grind Y me parece que están haciendo cosas increíbles No sé si es que cuando yo comencé Ya tenían esto No, 2013 Creo que hubiera sido bastante útil para mí Porque tuve que leer Y irme de viaje Pero hubiera ahorrado un poquito más Pero qué excelente Escúchame, acá la gran mayoría Ha venido para escuchar tu experiencia Cuéntanos un poquito de ti O sea, antes de crear Cuéntanos de ti ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Está preguntando Entonces no puedo ni siquiera contestarla Yo soy Eresado de la UP Estuvio ingeniería empresarial Más o menos de los No es que sea la mejor universidad No ha venido mucha gente Pero sí suba buena Gente de la UP siempre tiene ahí su argolla Así que soy parte de esa argolla todavía Yo soy Bueno, siempre he estado dentro del mundo del diseño Y la creatividad Como dijiste hace un rato Tuve un club de fans Yo no lo tengo Porque ya soy nada Es como que cuando pongo mi nombre En Google Lo primero que sale es una foto mía Sin polvo Y no es nada No es nada chévere para esto Pero sí Estuve en la industria de la música De los doce Soy guitarrista Y sigo siendo Yo no tengo mucho tiempo Pero creo que por ahí un poco Comenzó esta vida emprendedora Que tuve Porque ser músico en Perú Es bien complicado Y creo que eso también Me dio una lección Que podía ser resistente A gritos Y a cosas Y a cosas que hoy en día Pienso y digo Sí, pues no En ese momento lo vi un poco Así que Bueno, nada La música siempre ha estado parte de mi vida Como dije Soy ingeniería empresarial Y me grabé en el 2013 No he tenido Aparte de la música Y en la universidad Creo que todo el tema Del emprendimiento Nació más Por un descubrimiento que tuve En un momento De cuando salí de la universidad Así que Como empresas realmente hechas Crea nació Y todavía es Como una de las primeras pruebas Que hice Para emprender Y me Tuve suerte Y me fue bien Todavía Me falta mucho todavía Pero hasta ahora Nos está yendo bien Pero sí he tenido cosas Antes Creo que el primer negocio Que tuve fue Este A los 15 Hice una tienda De ropa de bebés No sé por qué Pero Pero le pedí plata a mi mamá Y le dije Má, mira Quiero hacer eso Con mi mejor amigo Y sacamos esto Fue algo que duró poco tiempo ¿Con Rodolfo también? No, no, no Un amigo no Rodolfo no Felizmente Fue un amigo del cole Uno de mis mejores amigos del cole Que hoy es Que hoy curiosamente También tiene un emprendimiento Que se llama Proa Que es una plataforma De servicio Y ayuda social Para ONG Es que es bien chévere Les recomiendo que lo chequen Y luego hice otro Y comencé a importar también Ropa de China No sé por qué Era algo hot en ese momento La mayoría de Lupe comienza por ahí ¿No? Trae cosas de China ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? No sé por qué Pero Comencé a traer Tipos ropa Corros Y zapatillas De China Y los vendí en polvos azules Y nos fue súper bien Pero claramente ahí Creo que La otra lección que aprendí De eso fue Este Y curiosamente ¿No? También Siempre he aprendido algo raro De que Era tan fácil de hacer Que No teníamos como Una propuesta de valor clara Entonces La gente de polvos azules Se dio cuenta De que traíamos las cosas de China Y nos Nos murió O sea Nos morimos en un mes Pero nada O sea Y después de eso Fue la música Y Y crean directamente Excelente Y escúchame Cuéntanos un poquito más O sea Tú desde los 15 Empezaste a aprender Con el tema de la BBB Sí Más o menos Más o menos Pero O sea Realmente Comencé a A Meterme dentro Todo lo que es Este El emprendimiento digital En sí Cuando sale la universidad Y cuando me fui de viaje A Silicon Valley Cuéntanos un poquito De ese viaje Cómo así salió el viaje Cómo decidiste ¿Sabes qué? Me voy a conocer Estados Unidos No sé si voy a conocer Estados Unidos Sí ¿Por qué Silicon Valley? Sí Viví en Estados Unidos Es más Estuve dos años allá De los 8 a los 10 años Y eso también me ha ayudado Bastante ahora Porque gran parte De nuestros inversionistas Son de Londres Entonces Imagínate hablar con ellos Un buen inglés Es medio complicado Entonces creo que Vivir en Estados Unidos Hizo que Que tenga al menos Fluidez Y que pueda conversar Con ellos Este Pero Pero bueno Fui a Silicon Valley No fue porque Gané algo de la universidad Sino fue porque En ese momento Estaba trabajando En el Club J Ya como contratado Este Y tenía 6 meses Trabajando ahí Y me di cuenta que No era algo Que me gustaba mucho Y salió la oportunidad De irme a Este Y pagué Bueno En verdad le robé A mi papá Que me paguen Y ese viaje Claramente no tenía La plata para pagarlo Este Y tuve la oportunidad De estar en En startups En Google En Facebook En eBay En Paypal O sea Si les recomiendo Si es que Están A punto de hacer Algo nuevo Y quieren cambiar Algo de lo que Están haciendo Ese viaje A Estados Unidos En particular Fue un cambio Para mi total O sea Cambió mi perspectiva De lo que quería hacer Descubrí cosas nuevas Este En muy poco tiempo No estuve una semana Y media En Silicon Valley Y bueno De eso Como que Me volvió un poco Mi forma de pensar Y regresé Y comencé Conocaste Mona Le dijiste Chao Si eso fue Demasiado difícil Este No para mí Sino para 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 mis papás Creo porque fue Me pagaron un viaje Como de 3 mil dólares Y cuando regresé Me recogieron al aeropuerto Y dije voy a renunciar Y mi papá fue como Que Me he atacado Para dar un viaje No para que renuncie Sino para que hagas algo Más productivo No sé Pero bueno Claramente al final Mi papá Hoy es una de las personas Que más me apoya Y postea Cosas mías En Facebook Ya le estoy diciendo Que pare Pero te das cuenta Cómo las cosas Cambian en tan poco tiempo ¿No? Sí Y tú El background De tus papás Tu papá Me dijiste Que era independiente Siempre fue independiente Entonces por ese lado Si tuviste la influencia De no necesariamente Tienes que estar En una empresa Ya O sea Una empresa Dentro del sector corporativo Dentro del mundo empresarial Sí Sí Mi papá Estaba en la marina Estuvo Tiene una vida Bien Y admirable O sea Él Desde chico Se metió en la marina En el momento Que la marina Era como La institución Más fuerte En el Perú En ese momento Entonces Entró a la marina Estuvo en la marina Como 15 Hace 20 años Y luego Y en la marina También estaba trabajando Como independiente Y estuvo trabajando Como independiente Como 30 35 años Sin realmente Estar trabajando En una empresa Sino él Sacando adelante Este Su trabajo Y manteniendo una familia Es algo que hoy Claramente no hago Este No es porque no quiera No Porque todo No es momento Pero él sí Él Tuve mi hermana Cuando tenía 23 Este Entonces Estuvo como independiente Mucho tiempo Y eso creo que también Me enseñó bastante A que no Tenía que necesariamente Estar trabajando En un lugar Cosa que para algunos Sí está bien Para otros no O sea No tiene nada de malo Yo me acuerdo Que en una de mis primeras Clases en la UP Me preguntaron A todos En general ¿Quiénes de acá Quieren ser independientes Y quiénes de acá Quieren trabajar en una empresa Y en verdad El 80% Quería trabajar en una empresa Solamente el 20% Quería hacer en una empresa Más creo 80-20 Cuando yo Ah perdón Perdón Gracias En tu caso ¿Cómo fue? En mi caso Mira yo creo que En sí Yo no me acuerdo bien Realmente Qué es lo que quería hacer Pero sí siento Que está lógico Que las universidades Y está cambiando de hecho Pero las universidades Forman a personas Para que se vayan A trabajar en empresas De mi promoción Por ejemplo Solamente Dos personas Comenzaron A emprender Desde que egresaron Hoy Todavía muy pocas personas En mi promoción Están emprendiendo Cosa que no Tampoco es algo Que está mal Yo siento que Al final y al cabo Hay gente Que le va muy bien Y es súper exitosa Trabajando dentro de una empresa Hay personas Que simplemente no Y que deciden hacer Cosas propias Por eso no todos Somos emprendedores Y es normal Pero lo que sí también Creo que hoy Pienso yo En el momento Que yo decidí Emprender Dije voy a ser independiente No voy a poder Manejar mis tiempos Y hacer lo que yo Quiera hacer En el momento Que quiera hacerlo Ahora Me doy cuenta Que en verdad No es así Claro ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuántas horas Inviertes en verdad A crear? Creo que todo el día Si no pudiera dormir Lo trabajaría Y felizmente duermo Pero El hecho de que hoy Ya tengas personas A tu cargo Y ya estés en un momento En el que no Solamente Eres tú Y tu socio Sacando adelante las cosas Y pensando para Para crear algo Si no ya tienes más personas Trabajando contigo Y que tienes una responsabilidad Sobre esas personas Y que esas personas A ti te ven como Alguien que Está moviendo el bote Hacia un lado Este Te crea mucho más dependencia Entonces es como que No es que pueda Por ejemplo Me encantaría decirle a todos Me doy dos semanas De vacaciones Y ni me conecto A mi celular Pero es imposible No lo haría Y tampoco es momento De hacerlo Entonces De hecho eso Del tema De dependencia O no Es Es bastante subjetivo Por eso me encanta Trabajar con freelancers Porque con ellos En verdad Si son independientes Pero Bueno Esa es la diferencia Entre deprendedor Y alguien que es freelancer Y antes de entrar A Creana Cuéntanos Cuál fue tu primer Emprendimiento Apenas se hicieron A la universidad O sea Regresaste de Silicon Valley Y dijiste a tus papás Renuncio Y ahí ¿Cómo anunciaste tu idea? ¿Qué idea fue? Eh Es 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 Creo que Esa es la primera vez Que cuento esto Para ustedes No más caleta Este Creo que Uno de los momentos En el que Me di cuenta Que la educación Iba a ser Algo muy importante Dentro de los siguientes años En Latinoamérica En mercados emergentes En general Fue cuando Fue justo cuando Visité Stanford Y cuando Estaba Arrodeado de estatuas De Fue bien chévere Porque estaba Arrodeado de Estatuas de Gente demasiado Intelectual En su momento Y justo El día anterior Había ido Coursera Que hoy Es una de las Startups Más grandes De educación en línea Y que Es más Hoy Ya estamos viendo Formas de trabajar En conjunto con ellos Y me di cuenta En ese momento Que la educación Que ellos Estaban tratando De sacar adelante Quizás Para cierto tipo De personas Y profesionales No era lo que Se necesitaba Por temas de costos Por temas de tiempo Por temas de accesos Y etc Y entonces Ahí se me vino La idea A la cabeza Con las estatuas Alrededor No sé cómo En verdad Pero es un momento Chévere Y ahí me acuerdo Haberle dicho A la gente El viaje Mira tengo esta idea La voy a hacer Cuando regrese Y todos Y bueno Y regresé Y comencé Lo primero que hice Fue claramente Decirle a mi papá Que iba a hacer Algo Por mi cuenta Nada Tres meses Me ve en pijama Con una pizarra No me escribiendo Como loco Enfermo Y bueno Tuve que La primera persona Que trabajó conmigo Fue una diseñadora Que le pagaba Con comida O sea Le invitaba a almuerzos Y era chévere Por ella No sé por qué Quiso Aceptar eso Pero Al final Al final O sea Aprendí de ella A diseñar Por ejemplo No sabía diseñar En Photoshop Y yo diseñé La primera web De Flicking En ese momento Y con eso Le dije a Rodolfo Mira tengo esto Creo que esto Puede ser algo importante En los siguientes años Claramente Duró 12 meses Flicking Y relanzamos a Creana En abril de 2015 Pero Este Comenzamos así O sea Comencé así Prácticamente Y con Rodolfo Ya trabajando con él En enero del 2014 Él es dueño de Manolo ¿Conocen Manolo? No, no, no El restaurante De los tierros Bien rico Bien gracioso También lo he dicho Pero Lo curioso es que Fico es un amigo mío Le decimos Fico Él Estudió conmigo en el colegio Lo conozco desde los 5 años Nunca he trabajado con él O sea Ni siquiera ha estado Mi círculo real De mejores amigos del colegio Ha sido un amigo bueno Este Pero le contesto Y creyó en esto Creyó en esto conmigo Y comenzamos a trabajar en conjunto Y en enero del 2014 Nuestra primera oficina Fue El almacén De Manolo Literal En el segundo piso El restaurante Manolo Con la gente Los cocineros entrando Y aceitando todo Y nosotros ahí En un cuartito Solo Los dos Ya comenzando a trabajar realmente Y tener rutina O sea Levantarnos temprano Ir a Manolo Trabajar ahí Comenzar a Pensar de cosas Que teníamos que hacer Etcétera Y ya Trabajar realmente entre los dos Y ir conociéndonos los dos Mientras íbamos trabajando Y luego Este Ganamos Guaira Que nos fuimos en Manolo Este Y ganamos Guaira Y bueno Con Guaira Estuvimos todo un proceso de aceleración Que Desembocó En el relanzamiento A Creana En abril del 2015 ¿Y cómo ha sido La trayectoria Desde Flickr Hasta Creana? O sea Me contaste Antes de ganar Guaira ¿Cómo estaban con el cash flow? ¿Cómo estaban ahí? ¿Cómo se hicieron cash flow? O sea Era tipo Era Nosotros mismos pusimos El dinero inicial Y me acuerdo que era Eso ya como se lo contaba O sea Yo renuncié en noviembre del 2013 Claramente solamente había trabajado seis meses Como trabajo oficial Y no tenía nada ahorrado prácticamente Me compré esa pizarra Que me costó demasiada plata Y después estuve viviendo eso ¿No? Durante seis meses Y en marzo del 2014 Ni siquiera habíamos lanzado Flickr Al mercado Todavía estaba trabajando Con un equipo de desarrollo en India Que no se lo recomiendo para nada No solamente por la diferencia horaria Sino porque también Eso me le he empezado a entender Y en ese momento Como que todavía O sea Yo no tenía plata Para vivir No le iba a vivir A mi papá le pide poco Algo Pero no mucho Y todavía mi papá Hoy todavía me sigue diciendo Que te acorras que yo te presento Entonces Ahí Tuve que tomar una decisión Para poder realmente Seguir trabajando en Flickr Y lanzamos Una agencia digital Que todavía sigue Creo que ese fue Mi segundo emprendimiento Y con eso comencé a vivir Tenía dos trabajos Tenía que estar en Flickr Y en la agencia Para esto No soy fan de agencias Me parece que es un buen negocio Pero no es algo que me guste mucho Y sabía que en algún momento Iba a dejar de trabajar ¿Y cuántas horas dormías ahí? Ahí sí no dormía O sea Sí dormía No dormía cuatro o cinco horas Pero Era Tenía Tres años menos ¿No? Que ahora Que sí se siente Sí se siente Y bueno Nada O sea Estuve trabajando En estas dos cosas Uno para sobrevivir Y el otro para Seguir remando Flickr y ver hasta dónde Y ver hasta dónde llegaba Hasta que claramente Nos dimos cuenta De que Teníamos que Pivotear Y dirigirnos A un segmento Específico Del gran mercado Que estábamos tratando De ayudar Y ahí fue Cuando sucedió El relanzamiento Y Creana No sé si el público Conoce ¿Qué significa Creana? Cuéntales un poquito A ver Creana como marca Como nombre En sí Creana es la Es la mezcla De dos palabras Que es crear Yohana Que significa familia En jagoiano De hecho El concepto de la marca Ha venido Como cualquier startup Al inicio Tú vas construyendo El concepto de la marca A medida que vas Caminando Es totalmente diferente Cuando es una empresa Es en sí Tradicional Que quizás ya Piensan más sobre la marca En nuestro caso fue En una madrugada Dijimos Vamos a relanzar Sí, vamos a relanzar Ya Y me metí una madrugada A pensar sobre A quién Nos íbamos a dirigir Quién era esta persona Que iba a consumir Creana Cuál era el mercado Qué apps usaban Qué hacían Qué no hacían Etcétera Y fue más o menos Por ahí que fuimos Moldeando el concepto Y lanzamos a Creana El concepto de Creana En ese momento Y hoy todavía Así diciendo Es que sentimos Que la educación De hoy Es una educación Que es compartida Que es en comunidad Que son de experiencias Que ya no es Una educación de uno a uno Una educación tradicional En un salón de clase Sino ya Con el internet Y la tecnología No existen límites Para poder seguir aprendiendo Entonces sentimos Que crear en familia Y justamente eso El hecho de que puedas Conectarte con más personas Y realmente aprender cosas Que antes Te tomaba mucho tiempo Aprender Era algo que sentíamos Que queríamos solucionar Entonces En ese momento Ese es el concepto El nombre No hemos hecho Mucha publicidad El nombre en sí Creo que mucha gente O de estudiantes Que consumen Creana Creo que ni siquiera saben Que eso significa eso De hecho en algún momento Vamos a ser más Incisivos en esa campaña Pero eso es Por el lado de la marca Por el lado de fondo Nosotros Creemos que Hoy La educación ha cambiado tanto Antes la gente se educaba Porque Sentía que la educación Sigue siendo educación Progreso Claramente Pero que era más sólido En cuanto a A cosas que sí o sí Tenía que hacer Tengo que educarme Tengo que educarme Tengo que ir a una universidad Tengo que ir a una universidad Etcétera Eran como cosas Súper tradicionales Hoy en día La educación sirve Con el internet Para poder aprender habilidades De una manera Mucho más rápida Y poder tener resultados En el trabajo Más rápidos también Entonces hoy Las personas se educan Para poder tener retorno Económico más Más rápido que antes Justamente ese estilo De persona que buscamos Hoy es así Entonces Estamos trabajando Justamente para poder Seguir ayudándonos Después de relanzar Flicken Que ahora es creana ¿Cuáles son los Los cambios más drásticos Que tuvieron? O sea Se enfocaron más en el público En el tema de cursos ¿Cuál cuentas un poquito más de eso? Esa etapa Nació una etapa Bien dura Porque nosotros lanzamos Flicken Y dijimos Yo en ese momento Cuando lancé Dije Vamos a crear algo Gigantesco Como súper soñador Sigo siendo soñador Pero más aterrizado En ese momento Era un soñador Puro neto soñador Este Claramente No pensé Que íbamos a dejar De usar Flicken O de sacar adelante Flicken En ocho meses Flicken vivió Ocho meses Literal Cosas que Aprendimos en el camino Uno fue No teníamos suficiente plata Para poder atender A todo el mercado Que pensábamos Atender con Flicken En Flicken Enseñábamos Desde finanzas Hasta cocina O sea Literal Yo pensé Que cuando Lanzábamos Flicken En nuestra categoría Más fuerte Iba a ser cocina O sea Hicimos cursos Producidos De cómo hacer Un blanco saltado Cómo hacer Un espagueti Cómo hacer Una pizza artesanal Imagínate Cómo hacer Un ceviche O sea Cosas Que yo dije Sí Perú de hecho Gastronomía Es el mejor del mundo Y etc Lanzamos Y es más Ni siquiera por ofertó Compraron un curso De cocina O sea Para que vean Un poquito Cómo estábamos Entonces Claramente Nos dimos cuenta De que no podíamos Con el nivel de capital Que teníamos En ese momento Que eran 50 mil dólares De Guaira Pensar De que íbamos A atender A muchos clientes De diferentes tipos De categorías ¿Comenzaron acá En el Perú O de frente Se fueron al extranjero? Siempre ha sido afuera O sea Desde Flicken Ya teníamos Tracción De consumo Internacional Gente de México De Colombia De afuera No sé cómo En verdad Pero teníamos En verdad No tengo idea cómo Pero bueno La cosa fue que Sabíamos que no teníamos Plata para poder Llegar con Un presupuesto Marketing A ese estilo de gente Entonces El primer Big Fail que tuvimos Fue Crear un producto Que se dirigía A un mercado Muy amplio Y no Pensar en un nicho Específico Para ayudarlos A ellos Luego Tercerizamos la tecnología La tecnología Es core Dentro de una startup O sea El hecho De tener Control Interno Sobre lo que Haces En tech Es Creo que fue Uno de los cambios Más radicales Que tuvimos De Flick En la creana Como dije Tercerizamos Todo con India Yo tenía que Literal Estar a las 4 De la mañana Despierto Para hablar con la gente El equipo de India Diciéndole No Este color Del botón Es verde Y no azul Así de detalle Quería O sea Yo veo Producto hoy Y en ese momento Claramente Era el único Y era producto Entonces Curiosamente Hoy día Me habló No sé Después de 3 años Me habló El Developer de India No sé por qué La NAR me ha contactado Nuevamente Claramente No lo voy a responder No por mala gente Sino porque No me hicieron Muy buen trabajo Este Pero Pero nada Creo que el hecho De incorporar Tech adentro Fue un cambio Increíble Y si pueden Uno Si saben desarrollar O dos Si es que pueden Conseguirse un socio Que sea Técnico Es lo mejor Que van a hacer Se los prometo Porque Creo que para nosotros La tecnología Siempre ha sido un challenge Y sigue siendo un challenge Así que eso fue El segundo cambio Que hicimos No incorporamos Tech Y lo tercero Fue la marca O sea Como dije El hecho de Clicken Era un búho Chévere Pero no significaba mucho O sea Era un búho Paja Pero no No había nada de fondo La marca Lo que hizo En el relacionamiento Fue asociar Un producto Con un mercado Existente Entonces Hicimos ese vínculo Emocional Y comenzamos a trabajar Ese vínculo emocional Para llegar más A nuestro target Así que Creo que esas son Tres cosas Que hicimos Aparte Claramente Comenzar a colocar Los objetivos Follow ups Por más de que éramos Tres personas Literal Yo Fico Y un diseñador Teníamos las reuniones De la semana En las que los tres Nos juntábamos Y hablábamos Y decíamos O sea Cosas que íbamos a hacer La siguiente semana A ordenarnos A poner prioridades A crear rutinas De trabajo Hoy en día Eso Creo que es algo Súper importante Que Nos ha Ayudado a organizar A la gente Dentro de Creando Y crear esa cultura Inicial Enfocada en resultados En verdad Sí Eso me parece Que es muy necesario El tema de las reuniones Para justamente Alinearse todos ¿No? Sí ¿Y los cursos Ahora de Creando ¿Han llegado algunos? ¿Han llegado todos? No No he llegado todos Buena pregunta En verdad Yo te diría Que habría Un 20% Del catálogo Que yo sé Que está mal De hecho Nosotros tenemos Que ser Los que Los que más usamos El producto Claramente yo no estoy Dentro del target De Creana todavía Porque A mí me encanta El diseño Y el arte En general Pero Como nuestros cursos Son enfocados En softwares O sea La gente Ve los cursos Y hace un proyecto Y luego ese proyecto Lo sube a Creana Y con eso Consiguen Más proyectos De freelance O de trabajo Yo no estoy muy metido En ese segmento De mercado Entonces Sí veo Cursos por calidad Y trato de innovar Con Rodolfo Todo el tema De la generación De contenidos Él Fijo Sacado De Él es sacado De Todo el Abastecimiento Del supply Dentro de Creana Que es un trabajo Bien duro Que felizmente No lo ha obvio En serio Es bien duro Pero él es paciente Entonces Por ese lado chévere Y Después de De ganar Guaira ¿Cuánto tiempo pasó Para que se fueron A Londres? ¿Se fueron Los dos Solo? Eso también fue bien Fue bien chévere Al final En el 2015 Nosotros Luego de haber lanzado Creana Y haber pasado Eso también fue Una etapa Bien difícil Nosotros en Flick En el literal Vendimos creo que 500 dólares En los ocho meses Que estuvimos live Claramente no sabía Si estamos haciendo Bien las cosas O no Creo que no estamos Haciendo bien las cosas Pero bueno Cuando relanzamos El primer mes Vendimos 45 dólares Y dije Pucha No puede ser Están ganando de nuevo Pero me seguí Y seguí Es más Yo en ese momento Tomé la decisión De dejar la agencia Porque todavía Se iba trabajando En la agencia Y dije Si ganamos Startup Perú Ya me pago algo Con este nuevo fondo Y dejo la agencia Ganamos Startup Perú Cumplí Dejar la agencia Y desde ahí Comenzamos a tener Un crecimiento Más sostenible Llegamos a cerrar Ese año Con 30 mil dólares De venta En diciembre De 2015 Y Para nosotros En ese momento Claramente Era algo Increíble Era como que Wow Billionaires Literal Era como Algo demasiado Demasiado Yo estaba Demasiado contento Feliz Me acuerdo Que en ese diciembre Fue récord de ventas Del año Del año De la historia De mi historia Y compramos Como que Lo seguimos haciendo Todas las navidades Como que hacemos reuniones Y yo me acuerdo En ese momento Que compramos Me fui a A metro Realmente metro Es más barato Obviamente Me fui a A metro A comprar Todas las cosas De navidad Que son detalles Pequeños Que hacen que la gente Entienda Un poco Cómo es tu forma De pensar Y cómo es la La humildad Hoy es un valor De gran Fuerte Entonces Cómo Esos actos humildes Al final y al cabo Quizás no les puedes pagar Más Pero le das algo Que puede sentir Que puede sentir Que en verdad Quieres Que se quede contigo Entonces En ese momento Dijimos ya Hemos creado algo Que está yendo bien Hemos encontrado Ciertos drivers Que están condicionando esto Nuestra atracción Nuestra atracción Es 90% Internacional Y 10% Perú O sea Teníamos 10% Local Dijimos Vamos a buscar Una aceleración Afuera Porque Sentimos que Necesitamos un soporte Internacional Para seguir Haciendo crecer esto Y postulamos a 500 startups En San Francisco Y a Merge Education En Londres Y ganamos Entonces Tuvimos que tomar La decisión De irnos a San Francisco O a Londres Y nos fuimos Por Londres Y creo que La decisión Fue más por un tema De competencia Y posicionamiento De nuestro lado En Londres En sí Porque sentimos Que podíamos Marcar más Una diferencia Siendo la primera Empresa latina De ser aceptada Por esta aceleración Iba a atraer a gente Al menos Mirar Y entender Que es crean O ver Estos peruanos Que están haciendo Este También eran Menos cantidad De startups ¿No? Sí Era Aceptaban a 7 Y de las 7 5 todavía Ni siquiera tenían venta Entonces Nosotros Que ya teníamos Estabamos vendiendo Y vamos a tener Como que algo Diferente que los demás Entonces Por eso tomamos La decisión De irnos a los hombres Y fue una experiencia Increíble En verdad O sea Al inicio Después Fue una experiencia Asquerosa Pero para mí Porque yo Yo me quedé Haciendo el fundraising En Londres ¿Cuántos años Estuvieron allá? Mira yo El año pasado Hace un año Que he viajado Muchísimo De Londres-Lima Y es un vuelo Asqueroso O sea No se lo recomiendo Mucho Al inicio Estuvo Fico conmigo En el periodo De aceleración Y luego yo le dije A Fico Mira Terminamos El periodo De aceleración Fue hasta abril Del 2016 ¿Cuántos meses Fueron? Desde Enero Hasta Finales de enero Hasta abril Y ellos Nos dieron 125 mil dólares Que eso fue También No Claramente Con equity Entonces ellos Nos dieron Ese cash Por 5% Y ahí Ya comenzamos A valorizar La empresa Ya 5% 225 mil Ya más o menos Acá es el cálculo Entonces dijimos Ya que estamos acá Y que hemos Creado este network De inversionistas Ángeles En Londres Hay que Dar la ronda Acá Este Entonces Claramente En ese momento Teníamos a 7 personas Trabajando en Lima En Guaira Y yo le dije a Fico Mira Yo me voy a encargar De esto Tú regresas a Lima Este Y yo Te prometo Que saco adelante Esta cosa Me tomó mucho tiempo Al final Estuve 6 meses Desde el momento Desde abril Hasta el cierre De ronda Y íbamos a Levantar 750 mil dólares Que fue nuestra Primera ronda De inversión En Creanet Como que Real Así que Chévere A menos en ese momento Esa fue la etapa fea Porque hubo el Brexit Y nadie dice Que hubo el Brexit Porque Pensé que ya O sea Ya era algo imposible Que claramente ¿Por qué voy a invertir En una empresa latina Que está en Perú Y ni siquiera Conozco No sé qué Es Perú Curiosamente Yo cuando regresé A Lima Justo en ese momento Mi papá me preguntó ¿Cómo vas? O sea ¿Cómo van las cosas? Dije Está el culo Y No habíamos levantado Absolutamente nada Teníamos confirmado Creo que 80 mil libras Que eran 125 mil dólares más Y yo quería levantar Mínimo 700 mil dólares Para poder Armar ese plan Que tenía pensado Y yo le dije Pucha Creo que voy a Premar un mes más Y si no funga Me regreso nomás Y sacamos las cosas Adelante Adelante Y luego Y pasó lo del Brexit Y en tres semanas Cerramos Como 250 mil dólares Que O sea Fue algo Bien loco Porque pasó esto Y la nada Comencé a hacer más followers A los correos Que tenía en ese momento De los impresionistas Y comenzamos a cerrarse Los deals Y bueno Así pasó todo el proceso Y ya vamos al cierre De la ronda Que Que ya pude Contratar a las personas Y ejecutar el plan Que teníamos pensado ¿Cuántas rondas De inversión han tenido? Hasta ahora Hemos tenido Bueno Esta también es una caleta Que no pueden hablar mucho Porque si no me hicimos Más Llegamos a adelantar Esta primera ronda El año pasado Cerramos la ronda En septiembre Octubre Y acabamos de cerrar Una siguiente ronda Que es una Ronda puente De un millón Y con esto La idea es Escalar el producto Y la atracción Internacional Que tenemos Para poder adelantar Una serie El próximo año Muy interesante Pero siguen ustedes Siendo mayoritarios Si Todavía Todavía tenemos No tenemos Ya nos tenemos Del 50% Pero Eso es algo Que no he contado El hermano De Fico También es socio nuestro Sí Y Yo me acuerdo Que en ese momento Ni siquiera Estaba en ese momento Era Flicken ¿Me entiendes? Y Él Cantó en el casino 20 mil dólares Y le dije Oye ¿Qué vas a hacer Con esa plata? Hay que recursos Hay que tener recursos ¿Me entiendes? Y Creo que En ese momento No sabía qué iba a hacer Y dijo Ya Invertiría en Flicken Que ni siquiera Mayo O sea Ni siquiera Sí, todo Para Y agarrar Y agarrar Y vamos al banco ahorita Claramente creo que Hoy es una de las personas Más felices Del mundo O sea Literal O sea Ha sido una de las Mejores cosas Que ha hecho Creo Soy su amigo Por si acaso Sabes que Esto está grabado No lo No importa El día lo sabe Igual Todo el día se lo digo Así que Nada Bueno No sé Ni siquiera A qué iba Pero La cosa es que Me preguntaste sobre ¿Tú vas a acordarme? Sí No sé por qué Y hablar de Daniel Y su inversión De casino Ah sí Ya Esa es la pregunta Entonces No tenemos el 50% Pero Daniel Con Daniel Y con un amigo más Que entró Cuando Eso también es chévere Eso es bueno Es caleta también En el momento que yo le dije A Fico Oye mira Tengo este Photoshop De esta web Que quiero hacer Que se llama Flicken Y tenemos que invertir Nosotros tanto Yo le dije ¿No tendrás un amigo Que tendrá ahí Un extra por ahí Que quiera invertir? Y le digo Sí, tengo justamente uno Y lo llamó En ese momento Y dijo Oye mira Estoy haciendo Un startup Con un pata Este De educación Necesitamos Si pones 5 mil dólares Te damos 15% Y si pones Creo que Si pones 10 Te damos 20 Y el hijo ¿Quieres poner? Y dijo Ya sí Pongo 5 Ya chévere 5 mil dólares En ese momento Y Hoy en día Hemos Casi como 500x Su valor de acción O sea imagínate Entonces él Con él Y con Daniel Y nosotros dos Si tenemos más del 50% Me siento seguro todavía Porque ellos son mis hermanos Son personas que lo hacen En un grupo de Whatsapp Que nos rimos todo el día Cosa que los inversionistas De Londres No saben eso Piensan que son los Los angels Investors De la vida Pero en verdad No El caleta también Casi Y ¿Qué? O sea Me contabas que en el tema de Creanat No existe una competencia O un equivalente En Latinoamérica Pero sí En Estados Unidos Y eso ha hecho que ustedes No tengan la posibilidad De tener mentores Cercanos Que te puedan decir O que te puedan ir El día a día ¿Cómo crees que influyó eso En su camino o no? Yo creo que O sea Si tenemos En Latinoamérica Si existen Compañías similares A Creanat Con diferentes estilos De educación Y diferentes segmentos Del mercado también Considero que Creanat Es una de las Que están dentro del mercado Que estamos haciendo bien Las cosas Y no existen muchos Como nosotros En Latinoamérica Entonces Es difícil Conseguir mentoría Porque Prácticamente Somos como esta nueva Camada De compañías Dentro del segmento Educación en línea Para ese segmento Específico Para freelancers Independientes Etcétera Creo que Eso hizo que Trajemos el triple Porque no teníamos A personas Que sentíamos Que lo que nos decíamos Era Oye Si no Hay que ir por ese lado Al final y al cabo Los mentores son eso Son personas que te dicen Oye No, ellos De repente Mira eso Porque yo hice esto antes Y me funcionó Ah, sí Voy a ver Si funciona o no Eso es lo que Trae una mentoría Para nosotros Era algo totalmente nuevo Entonces Nunca tuvimos mentores Dirigidos a Lo que nosotros queríamos Porque Era algo nuevo Y hizo que trabajemos Mucho más Que nos equivoquemos Mucho más también Pero al final y al cabo Creo que también Eso formó Que seamos mucho más Confiados De las decisiones Que tomamos Porque internamente Gran parte De lo que ha sucedido Y no Es más Todo lo que ha sucedido Con nosotros Ha sido porque Hemos trabajado Para que suceda Escuchando personas externas Pero más valorando Lo que nosotros Creemos Y sentimos Que va a ser Útil Para seguir creciendo Creana Ahorita nosotros Estamos full Enfocados En producto Estamos Creando Más innovación Dentro de Creana Expandiendo El team De producto De tech Levantaron la mano Así que Estamos contratando No mentira No Verás Estamos contratando Levanten la mano nuevamente A ver nuestros techs No Pero quieren ser emprendedores Al final y al cabo Los emprendedores Son bienvenidos A mi me gusta De la gente Que quiere hacer cosas Bueno Estamos Fulmetidos en producto Sentimos que Tenemos que trabajar Mucho más En la retención De nuestros estudiantes En innovar La tecnología Para que Pueda tener Podamos llegar a más personas Y más personas Tengan acceso A lo que estamos creando Vamos a seguir Escalando El producto A ser consumidor final Somos B2C Neto Es más Llegamos a lanzar B2B En el 2015 Y tuvimos clientes De B2B En el 2016 Pero el producto Que hicimos Era un asco Literal Y Decidimos Como que No hay que Enfocarnos en esto Por más de que nos Estén dando 7000 dólares Al mes Hay que cerrar esto Y enfoquemos Netamente En lo que es El consumo final El enfoque Es súper importante Al inicio Entonces seguimos Seguimos enfocados En el consumo final Queremos crear Más tracción Local Dentro de nuestros Core Markets Que es México Y España Creando Equipos pequeños De trabajo Para poder sacar Adelante El supply De los contenidos ¿Quiénes son Los que A ustedes Les proveen El contenido? Es una red De profesionales Externa Creana Que son personas Que están trabajando Dentro de la industria Hace tiempo Y conjuntamente Con ellos Trabajamos todo El catálogo De cursos Entonces Son personas Increíbles Que apuestan Por compartir Sus experiencias Y creen bastante En que Debemos de buscar A los demás Para poder tener Un mundo mejor Al final y al cabo Y aparte De ganar plata También Ellos también Les cobran por el curso Claro Ellos es un modelo Sobre comisiones Así que La gente Los creadores De contenido Ganan dinero Sobre cada venta Que se realice En Crana ¿Y cuáles son Los cursos Estrella De Crana? Es bien chévere De hecho Tenemos Este ¿Conocen After Effects? ¿Han escuchado After Effects? Sí, de animación Sí, de postproducción Y todo lo que tenga Que ver con Audiovisuales Es algo súper fuerte Ahorita Que la industria En sí está demandando Normalmente El trayecto De una persona Para que entiendan Es O sea tú Si no sabes nada De la industria Que te tía Pero eres un En una persona Aspiracional Que quiere Salir adelante O algo Comienza con diseño Y luego el diseño Pasa a la animación Y luego integra El diseño con la animación Y luego eso Ya comienza A tener otro tipo De skills Comienza a meterse Más en 3D 3D es increíble Me encanta el 3D Luego Se mete en temas De diseño web En coding Y así va ascendiendo El tema De tus skills Entonces After Effects Hoy en día Y animación En general Es algo Que es súper Súper fuerte En Grana Y estamos sacando Más contenido De eso Porque hemos visto La demanda Del lado del consumo Luego tenemos Todo lo que está relacionado Al diseño gráfico Y ilustración Es nuestro eje Principal de Grana En el que lanzamos Y sigue siendo Por el lado del consumo También Retoque digital Retoque fotográfico Temas relacionados A marca Branding Ya está Creciendo mucho más El canal De consumo Por el lado digital Diseño web UX Diseño de aplicaciones Y hemos lanzado Un par de cursos De coding Súper iniciales Todavía Pero ya estamos Comenzando a meternos En temas de desarrollo También Así que va Por ahí Yo creo que Claramente Latinoamérica Está años Atrás de Estados Unidos Y un par De Europa Entonces Lo que buscamos Ahorita es Ayudar Al mercado De hoy Y luego Lo que queremos Es hacer Que estas personas Puedan Concrear A tener Justamente Esta línea De crecimiento Y realmente Construir talento Que pueda ser Competitivo A nivel internacional O sea Siento que Tenemos Un montón De potencial Dentro En sí En Latinoamérica Y creo que Nos está explotando Justamente Por el tema Del acceso Y eso es un poco Lo que queremos Resolver Ese gap Entre el acceso A la educación Y el acceso A un trabajo Simple Internacional Y ya No sé ¿Cómo es el tiempo? Ya Tenemos Unos minutos más Ay, sí Espera, perdón Ustedes comenzaron Ya Me dijiste que no sabías Cómo Pero comenzaron Con el mercado Internacional Pero cuando cambiaron A Creana ¿Ustedes habían apuntado A ellos? ¿O todavía pensaban Que su usuario Era local? No, o sea Yo creo que En sí Es bueno Hay varias Varias veces He escuchado Que es bueno Enfocarse En algo local Y solucionar Un problema Local Porque puedes Tener más contacto Con la persona Que tienes Con el target Que tiene el problema Empresa o persona En nuestro caso Fue diferente Porque Desde que Como nuestro servicio Es 100% digital Y toda la experiencia Sucede Digitalmente Cualquier persona Que sea hispanohablante Puede Tener esa experiencia Entonces Subimos Desde arranque Que nuestro producto Iba a ser consumido Por personas Que no necesariamente Iban a estar en Perú No podían estar afuera Entonces Siempre ha sido Este enfoque nuestro De poder Conocer muy bien Las necesidades De nuestros clientes Y construir Un producto Que pueda ser usado Por miles de personas Que no necesariamente Estén Alrededor nuestro Sino que pueden estar En China O en Europa O en donde sea Así que sí Ese enfoque Siempre estuvo con nosotros La escalabilidad Del servicio también El hecho de que Podíamos llegar A miles de personas Sin la necesidad De estar ahí Estar acá Es más Mucha gente dice O sea Nos pregunta Dice Ustedes son de España De México Y es como que No, soy de Perú Entonces Es curioso Porque ahora De hecho Hay Nos lleva Varios comentarios Que nos dicen Que les parece Súper Súper Interesante Que seamos Un startup De Perú Y en particular Nuestros inversionistas También Como que nos dicen ¿Cómo están en Perú? ¿Por qué no están En México? No sé O en Miami ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No O sea Comenzamos en Perú Vamos a seguir en Perú Vamos a abrir Acá en Perú Sí Claro O sea Comenzamos aquí En mi cuarto Y bueno Ya no estamos En mi cuarto Felizmente Ya estamos En una oficina Que está Pero Pero sí O sea Es chévere Creo que Al final Todo Todo lo que hemos pasado En muy poco tiempo Ha hecho Que seamos Solo Que somos Así que Por ese lado Soy Soy contento Me parece Alucinante Tu trayectoria Y tu historia Y ya para acabar ¿Tienes algún Role Moldo? Escucha Mira En verdad A mí Me encanta Jeff Bezos Que es El fundador De Amazon Hace Ya Un año y medio He estado leyendo Bastante Su historia Y bastante Cómo maneja Su equipo Y cómo ha hecho Crecer a Amazon A lo que es hoy Y realmente Creo que Es una de las Personas Que Me han Aconsejado Tanto Sin realmente Conocerlo Porque le digo Tanto de él Que he aprendido Mucho de eso Entonces Él es una De las personas A las cuales Admiro bastante Por todo lo que ha Construido Y por La forma Que lo ha hecho También ¿Y qué recomendaciones Le harías acá A todos los que Están venidos A ver el día De hoy? ¿Qué recomendaciones? Si van al casino Con un amigo No mentira ¿Qué recomendaciones? Bueno De hecho Si he visto Que hay varias Que están Emprendiendo Que están En camino A emprender Y los felicito Por eso Porque es Un camino Súper duro Y que todavía Yo siento Que me falta Mucho tiempo Por seguir adelante Al final Al final Yo creo Que el tema Nunca debe estar Como que nunca Deben de pensar De que están Haciendo las cosas Por plata No por dinero Eso es algo Que siempre Lo tenía en cuenta Desde que he comenzado Desde que estaba En mi cuarto Literal Con la pizarra En ningún momento Dije voy a ser Millonario Con esto Sino más bien Estaba pensando ¿Por qué lo estoy haciendo? Y cuál es el valor Que estoy tratando De crear En personas Que lo puedan usar Entonces Y ahí nació Esa pasión Realmente Esa pasión Y esa adicción Por querer seguir adelante Y sacar adelante Porque en verdad Por dinero Se pueden hacer Miles de cosas Al final y al cabo Si que tú tienes Una pasión De querer realmente Solucionar un problema Y trabajar Para solucionar Ese problema Es lo que debe Motivarte A seguir adelante Lo segundo Es El equipo fundador Es súper importante Yo he tenido Bastante suerte De trabajar Y seguir trabajando Con Fico Pero si es que hubiera Pensado antes De hacer las cosas Si hubiera Dicho Quiero que sea Mi equipo fundador Si es que Pueden tener Ese tipo de decisión Porque al final y al cabo Eso es una relación Literal Es un tema De que Los dos tenemos Enamoradas Y las dos Es como que Mejor andarte con Fico ¿Me entiendes? Es como que Porque la verdad Es un tema Es un tema Horrible O sea Para ellas Porque es todo el día Hablando sobre esto Sobre cómo seguir Cómo sacar adelante Las cosas Este problema El otro problema Es un soporte emocional Increíble Y eso Para mí también Ha sido Un soporte emocional Gigantesco Poder contar Con él Y hacer todo Lo que hemos hecho Con él O sea Si no lo hubiera hecho Con él Yo creo que Estaría No sé No sé dónde Pero no estaría Acá Porque al final y al cabo Es toda una travesía Y es una travesía Emocional fuerte Entonces Compartir con él Ha sido Súper bueno Para desestrasarme Y sacar adelante las cosas Así que Sí les recomiendo Tener una persona Al menos una Para sacar adelante algo Si es que ya no lo han hecho antes Y pensar bien Sobre esas personas Que quieren ser parte Del equipo Y lo tercero Es que Al final y al cabo Muchos Siempre me dicen Oye pero ¿Cómo has llegado al punto En el que estás ahorita? ¿Cómo Tienes estos resultados? ¿Y cómo puedes seguir adelante? Al final Todo depende De ti O sea Creo que al final Todas las decisiones Que tomes Van a ser por algo Y yo Claramente hoy día Puedo conectar esos puntos Que antes Que tomé decisiones antes No pueden haber sido buenas O malas en su momento Pero hago la retrospectiva Y digo sí Pues no Esa decisión Nos hace Lo que somos hoy Así que sean O sea Sean firmes En las decisiones Que tomen O sea Si no están preparados No están preparados Si están preparados Están preparados Si ya están preparados Tomen la siguiente decisión Para seguir adelante Porque al final y al cabo Las decisiones Las decisiones son las que marcan El éxito O el fracaso Que puedes tener Dentro de esta travesía Que hay Entonces Estar bastante confiados Y seguros De las decisiones Que tomen Va a ser Que en algún momento Diga Si pues Esa decisión Que tomé Ha hecho Que esté Hoy aquí Sentado Muchísimas gracias Diego Un fuerte aplauso Para Diego Gracias Buenas noches Felicitaciones Diego Estaculado tu travesía Dos preguntas puntuales Una es ¿Cuál es el criterio Que ustedes manejan Para definir los cursos? Uno, dos Y esos cursos Le dan un certificado ¿Qué peso tiene ese certificado? ¿El validez? ¿El trayectoria? ¿Nombre de la nación? ¿Sabes? ¿Qué es la de FASACOMIERON En el equipo Sobre Poner ahí Ministerio de Educación No, mentira A ver Nosotros tenemos Un proceso de construcción De cursos Que es Que nosotros mismos Lo hemos construido Trabajamos con esta red De generadores de contenido Y conjuntamente Con ello Construimos Los cursos De catálogo En promedio Un curso dura Hoy Ya está durando Alrededor de 18 horas Pero está dividido En una serie de clases Que duran Entre 3 a 8 minutos Aproximadamente Todo lo que hacemos En CREANA Tiene un resultado Las personas Hacen algo Por eso está dirigido Esta industria También Si tú te metes A un curso De cómo diseñar Un logotipo Aprendes A realmente Diseñar un logotipo Porque haces un proyecto De diseñar un logotipo Entonces la construcción De los cursos Está sobre la base De la creación Y por eso es CREANA También Porque motivamos A que la gente Crea Cree cosas Y así Aprenda mejor Por el lado De las certificaciones Nosotros Todas las certificaciones Que hemos emitido Que habrán sido Alrededor de 21 mil Han sido Con la marca CREANA Y Lo curioso Es que Ha sido el impacto De la marca Al final De la educación Es confianza O sea La gente Tiene que confiar En ti Y tiene que confiar En lo que estás creando Para poder Realmente comprar Porque nunca hemos tenido Un aval De una universidad O un ministerio O el banco de la nación O etc O sea Al final y al cabo Ha sido todos los resultados Que las personas han tenido Consumiendo los cursos en CREANA De hecho si pensamos Y es un plan Que tenemos A corto plazo Es comenzar a trabajar Más con universidades Para poder abrir Nuevas líneas de productos Y ver Que podemos hacer con ellas Porque al final y al cabo Si siento que Conjuntamente Podemos hacer mucho más De lo que hoy Estamos haciendo separadamente Así que en algún momento Si vamos a sacar Y voy a tratar De sacar adelante Carpura Alianza Con universidades O institutos Que estén dentro De un segmento Ahí va Buenas noches Diego ¿Qué tal? Mucho gusto conocerte Mi nombre es Geda Conache Y tengo dos preguntas Muy puntuales La primera de ellas La primera de ellas es ¿Cómo has sentido tú En materia de oportunidades Y dificultades El consumo de educación Online en Perú Específicamente? Porque imagino Que ha tenido que ser Todo un desafío Y la segunda Si es que nos pudieras Dar tal vez Algunos consejos En materia de impuestos Yo también estoy Involucrada en el área Educativa A mí el IGB Todavía me da dolores De cabeza Entonces Por ahí Si nos puedes dar Un consejo Sería lo máximo Gracias A ver Por la primera pregunta Yo siento que Perú en general Está todavía No en Penetración de internet Ni penetración de smartphones Sino más en mente O sea Todavía tenemos Muchos problemas de mente En cuanto al consumo Por internet Cosa que otros países No tienen O sea Países vecinos Se habla de Colombia De hecho tienen mejor Penetración de internet Y acceso Pero al final Al cabo es Bastantemente Y creo que todavía Perú es súper tradicional En la forma como piensan En cuanto a servicios Por internet Recién está saliendo Y teniendo auge El tema De e-commerce En Perú Por eso hay más startups Que están Ayudando hoy Al tema logístico Y etc Pero todavía Nos falta mucho O sea Siento que Perú Para que Para que pueda Comenzar a usar Ese tipo de servicios Como el nuestro Y estar totalmente Acostumbrados A esta nueva forma De educarse Al menos Pasará Entre 3 a 5 años En donde ya Debemos a tener Una mayor penetración Dentro Del diferente Mercado Que existe en Perú Por la segunda pregunta Nosotros Estamos O sea Estamos dentro Del mercado educativo Pero somos Una empresa tradicional Como cualquier otra Que paga impuestos Como cualquier otra empresa Y no tienen ningún Subsidio Por el lado educativo Que sé que Universidades tienen La diferencia nuestra Es que Nosotros Vendemos al mundo Entonces Gran parte De nuestra venta Es externa Y Tenemos Ahí Justo acabamos De contratar A Alfredo Que le está viendo Todo el tema Financiero No es que Yo lo hacía mal Pero creo que Lo puede hacer mejor Y yo sé que Tú Ahí Lleve finanzas Corporativas Lo pasé con 14 Así que Temas de doble Tributación Cosas así Estamos todavía Habiendo formas En las cuales Podemos No tener que Incurrir En esos Gastos Que al final Se impactan En el cierre de mes Pero Todo el tema De IGB Y etc Al final Y al cabo Siento que Para Startups O para Empresas Tradicionales O pequeñas Empresas Es algo normal O sea Todo País Tiene Yo creo que Más Deberían De haber Debería haber Como que Ley Para fomentar La inversión En ese tipo De negocios Como otros Países Tienen Londres Es un país En donde Si tú Inviertes En una startup Entre Cero A 150 mil Pounds Libras El 50% Del ticket Que tú estés Invirtiendo Te van a dar Un cashback En cuanto A impuestos O sea Eso hace Y fomenta El hecho Que personas Como ustedes O cualquiera Inviertan En este tipo De compañías Porque van a Tener un beneficio Al cierre de año O sea Van a tener Una deducción De impuestos Por esa inversión Ese tipo De iniciativas Necesitamos No necesitamos Reducir IGB Necesitamos Hacer que Que el Estado Fomente La inversión Privada De personas Como empresa Haciendo este tipo De incentivos Tributarios Para que Estas personas Al menos digan Ya pues Le voy a meter A esta startup Porque me van a Reducir los impuestos O sea Al final y al cabo Esa es la mentiría De varias personas En Londres Por ejemplo Y eso Que ha hecho Ha dinamizado Muchísimo El ecosistema Solamente con Este tema Tributario ¿Alguien más Tiene otra Pregunta? Hola Quería saber Con el tema De la segmentación De mercado O al momento De definir El nicho Si usaron Alguna herramienta Específica Si hicieron Algún proceso Para encontrar Las personas Identificaron Un tipo De perfil ¿Qué fue Exactamente Lo que Hicieron? Buena pregunta Una de las cosas Que hicimos Cuando lanzamos Flicken Fue integrar Un chat En vivo En donde Podíamos conversar Directamente Con todas las personas Que caían A la web Mirarosamente Como éramos Tres personas Yo era una De las personas Que realmente Hablaba Y sigo hablando O sea Yo hablo Al menos Con cinco Clientes Al día Aprox Cinco Ocho Trato De ocho Dura Seguido Cinco Y en ese momento Lo que hacía Era conversar Con absolutamente Todas las personas Que caían A la web O sea Por más que Eras usuario O no usuario O una persona Que estaba ahí Visitando O viendo Que era Yo les escribía Directamente Y conversaba Conversar Con ellos Entonces Comencé Con esas conversaciones A entender A las personas Que entraban A la web Y por qué Entraban A la web O sea Y qué era Lo que los motivaba Etcétera Entonces Creo que Eso sí Una de las cosas Más importantes Que he hecho al inicio Y que sigo haciéndolo Para entender más La mente De las personas Que estén usando Mi producto Porque conversar Con ellos Y hacerles preguntas En ese momento Te moldea El pensamiento Y comienzas A pensar como ellos Y entender más Lo que necesitan Entonces Eso ha sido Mi primera investigación De mercado Literal O sea Hablar con toda Persona que entraba Y caía A mi web Y integrar ese chat Que felizmente Lo integramos Luego Hemos usado Bastante Facebook Ads Para segmentar Mercados Y entender más Alcance Y Cuánta Gente potencial Podríamos estar llegando Si es que tienen Estos intereses Eso es lo que hace La herramienta de segmentación De Facebook Ads O sea Puedes poner Gente que Le gusta el Pepsi Y fume mal oro Y te van a salir Cuántos hay Hasta en Sanicido A ese nivel De segmentación Puede llegar Entonces Usamos Facebook Ads Para poder entender Más volúmenes De mercado Y saber más o menos Por cada tipo De interés O categoría Que podríamos estar Enseñando A Ana Cuánta gente potencial Podría estar Usando el producto Lo tercero Que hoy hacemos Más Es encuestas A nuestra base De clientes Para entender más De dónde son Cuántos años tienen Cuánto invierten En ese tipo de educación Qué es lo que están haciendo Cómo Están trabajando No están trabajando Miles de preguntas Que les hacemos Para entender más De dónde vienen Y por qué están usando Cranar Creo que En ese tipo de O sea En ese tipo de negocios Y modelos de negocio No existen las Investigaciones de mercado En cuando vas A una empresa Y le dices Quiero una investigación De mercado Es más Tú realmente Investigar el mercado Y entender A tu mercado Creo que eso es lo que Hicimos en el inicio Y seguimos haciendo Y hace que Podamos generar un producto Que realmente Sea consumido Utilizado Última pregunta ¿Qué tal Diego? ¿Por qué Inglaterra? ¿Qué opinas De la red de inversionistas Peruana En general? Los Bici Funds Los ¿Por qué Inglaterra? La verdad Sobre todo Para los emprendedores Que están buscando Alternativas No tradicionales O no concursales Por un tema De estrategia También Que de hecho Que es Lo ha recalcado El tema De los fundadores Y también La estrategia Al inicio De una startup Mira Yo no tengo Absolutamente Nada En contra De lo que está sucediendo En el tema De inversión En Perú Es más Estoy súper contento Que exista Más dinamismo Del sector Y es más En esta última ronda Se están incorporando Inversionistas locales Así que Por ese lado Yo estoy contento Y estoy sacando Delante las cosas Siento que Justamente El tema De Decidir Es que Hemos creado Un producto Que lo usa Personas Que no están acá Y es más Consumo internacional Entonces Tiene sentido De que Nos vayamos afuera Y que busquemos Asesoría Y know-how De afuera Porque ya están Este estilo de negocio En Estados Unidos Y Europa Existe hace Mucho tiempo Entonces Más Fue una decisión De Si es que Íbamos a encontrar Talento En cuanto a Inversionistas Como también En asesoramiento Acá O afuera Y básicamente Decidimos afuera Porque No existía Prácticamente Esto ahí Por el lado De la inversión Yo creo que sucedió Porque tuvo que suceder O sea El hecho de que Fuimos a la aceleración En Londres Y que Tomamos la decisión Y dijimos ¿Sabes qué? Vamos a levantar Fondos acá No fue porque Sentimos que en Perú Quizás no lo pudimos hacer Sino Pensamos que iba a ser Un poco más rápido Y que este estilo De inversionistas En Londres En particular Ya iba a estar Más acostumbrado A modelos de negocio Como el nuestro Que como es un producto Nuevo En esta nueva industria De inversionistas locales Que aún invierten Ni siquiera O que no hay No hay invertido Ni siquiera en e-commerce Imagínate Quieren invertir En educación Entonces Fue más Por ese tema Por ese tema Estratégico Afortunadamente Nos salieron Las cosas bien Y hoy en día Gran parte De nuestra De nuestro grupo Inversor Es extranjero Es Cosa que es positivo Y Tiene su pros y contras Claramente Una pregunta De hecho Ahorita nosotros Estamos full Enfocados A hispanohablantes Es un mercado Súper grande Y vamos a seguir Enfocados En hispanohablantes Al menos Durante los siguientes Dos años Queremos lanzar Portugués Para entrar Al mercado Brasilero Pero si queremos Consolidarnos En Latinoamérica Es full Latinoamérica Y queremos ser Los líderes En la industria Latina Comenzando Con la comunidad Hispanohablante Y luego Migrar Y introducirnos Dentro de Brasil Para eso Vamos a tener que Haber levantado Bastante billete Porque hay tanta gente Ahí que tienes que Entrar con todo Pero lo bueno Es que ya vamos a estar Más preparados Así que Espero que lleguemos A cada etapa Nuevamente un gran aplauso Por favor al Diego Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!